Si quieres comprar un billete de dólar, ¿cuánto te sale? Aproximadamente entre 15.000 y 20.000 bolívares, ¿sí? Comparado con el salario, representa entre un 15 y 20% del salario. ¿Pero cómo puede ser que hay una de tanta diferencia entre 15.000? Esto que no se puede entender. ¿Por qué hay tanta diferencia? Ok, porque existe un control de acá desde hace bastantes años, aproximadamente unos 10 años, ¿no? Lo que solamente tú puedes optar a dólares a precio oficial, ¿ok? Por medio del Estado, ¿no? Ahorita se encuentra una modalidad que es una subasta pública. Entonces tienes que tener una cuenta en bancos del Estado y subasta, ¿sí? Hasta un máximo de 500 dólares cada tres meses, ¿ok? Solo que, bueno, no es fácil, pues, acceder a esos dólares. Y no son en billetes, solamente los manejan por transferencias. ¿Y dónde el billete? Entonces son las monedas físicas, ¿ok? Entonces, quienes tienen billetes son personas, ¿ok? Que se los envían del extranjero. Entonces, por eso hace tan difícil y tan... El cambio es tan alto, pues, tan alto en comparación al dólar oficial. Ahorita la tasa que se maneja oficial es de 2.900 por dólar, ¿ok? Bueno, ¿quién puede comprar a este precio el dólar? Y si vos quieres comprar ahora un billete de dólar, ¿dónde lo compras y a qué precio? Yo, hoy, si quiero comprar, normalmente uno se contacta por medio de las redes sociales, ¿sí? Abiertamente uno se puede hablar de adquirir dólares, porque, bueno, es un delito, además, ¿no? ¿Ok? Comprar dólares en el mercado negro es un delito, es considerado un delito. Entonces, bueno, por medio de comunicaciones personales, de un amigo, de un amigo, puedes llegar a obtener monedas extranjeras. O sea, si consigues a alguien que por lo menos esté en el extranjero, que te haga transferencias de dólares también, es más económico. Pero para obtener el papel moneda, debes pagar un precio bastante alto. Bueno, ahora cambiamos un poco el tema. Te quería preguntar, ¿por qué vos querés tener ciudadanía eslovena? ¿Por qué querés tener pasaporte esloveno? Bueno, mira, son muchas razones. Pues, en primer lugar, porque estoy sumamente preocupado por la situación del país. En segundo lugar, pues, bueno, es mi sangre, pues, son mis raíces. Mis abuelos tuvieron que emigrar a Venezuela durante la Segunda Guerra, pues. Bueno, siempre hemos estado en contacto. Mi familia, pues, mi hermana mayor ha viajado. Mis abuelos siempre estuvieron viajando. De hecho, mi abuelo fue el fundador de la asociación de eslovenos de Venezuela, ¿sí? En su momento. Y, bueno, yo siempre he querido estar en aquí. Y, bueno, no es ahora. Nosotros tenemos aproximadamente dos años haciendo las gestiones para obtener nuestra nacionalidad. No es algo que decidimos hoy, que lo queríamos, porque la situación que el país no. O sea, de hecho, mi padre, en vida, comenzamos a ubicar los datos históricos de mis abuelos, ¿sí? Y sus documentos de defunción y, bueno, es un trámite que yo creo que el gobierno puede dar fe de eso. Es de cuándo estamos solicitando esto. Lo que pasa es que nos han puesto muy trabas. Y, sobre todo, los gastos. Si yo tengo que pagar a la Embajada de Brasil 700 euros, imagínate, si 5 euros me cuestan mi salario, imagínate cuánto tengo, qué tengo que hacer o cuánto tiempo debe pasar para yo reunir 700 euros y lograr obtener o ser la solicitud. Ni siquiera me garantiza la obtención, hacer la solicitud de la ciudadanía. Obvio, sí, no, esa es muy, si les voy, situación es muy difícil, pero algo, pero algo que... Nuestro grupo familiar debió trabajar y reunir dinero solamente para que nuestra hermana menor, que, bueno, era soltera, joven, con muchas energías, pudiera hacer todos los trámites y viajar y realizar todas las indagaciones disponibles. Entre todos, robamos el dinero para que solo ella lo custe, para que ella nos abriera el camino, que es la situación actual que nos encontramos. Pero cómo es el tema, discúlpame, pero cómo es el tema ahora de la constancia? Bueno, se escucha que tiene un problema muy grande para obtener una constancia como ser miembro de una sociedad eslovena en Venezuela. ¿Esto existe todavía o cómo es? Oh, sí, estamos realmente sorprendidos de la actitud de la señora Antonija Brúndula. Ella es la presidenta de la Asociación de Novenos de Venezuela. Ella se fue del país, ¿sí? Y nosotros durante más de un año hemos estado solicitándole la carta a VAL. Inclusive, mi abuelo fue el presidente de la asociación. Luego del fallecer, esta señora Antonija toma las riendas de la asociación y ella, o sea, mi abuelo le dio trabajo a ella. La señora Antonija fue la secretaria de mi abuelo durante muchos años, aproximadamente 30 años. Inclusive, de esa manera, no nos quiere hacer el reconocimiento. Mi hermana menor tuvo que viajar a casa de la señora a solicitar, pues. Y le realizó una entrevista, o sea, como desconociendo nuestras raíces y de qué manera hemos estado involucrados con las sociedades novenas. Esto no es algo de un solo día, pues. Esto tiene ya más de 70 años donde nosotros hemos estado activos, pues. Sí, sí, sí. Sabes, se corta, te quería preguntar, bueno, a esas chavistas, bueno, a este régimen que tienen ahí de Maduro. ¿Quién en verdad, qué tipo de la gente en verdad apoya este gobierno? Bueno, un porcentaje muy bajo. Bueno, se han buscado elementos, ¿no?, que reprigen y que obligan a ciudadanos comunes, ¿no?, que ni siquiera sin tener alguna tendencia política, deben, los obligan a formar parte. Porque, por lo menos, quien trabaja en el Estado, ¿sí?, en las empresas públicas, ¿verdad?, te coaccionan, ¿ok?, para que tú tengas que votar, para que tú tengas que vestir una ropa y tengas que asistir actos políticos, pues. Pero, sí, o sea, que temo que si esto que estoy diciendo se llega a ver acá, puede haber reacciones hacia mi familia. Es bastante delicada la situación. Hace poco, en lo que se llamó esta votación de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, mucha gente tuvo que asistir a las votaciones obligadas, pues. O a otros lo buscaban en sus casas y no se podían negar, pues, porque, bueno, a riesgo de perder su trabajo, lo poco que ganan, podías perderlo. O sea, por lo menos tienes que tener un carnet, este carnet, para tú poder adquirir bienes de consumo, para que tú puedas acceder a las instituciones del Estado. Por lo menos, aquí en mi ciudad tenemos el teleférico más alto y largo del mundo, pero una condición para tú poder acceder a ese bien, que es público, debes poseer esto, que viene a ser más importante que tu cédula identidad. O sea, es una cosa bastante delicada, pues. Bueno, la otra pregunta que te quería preguntar, bueno, acá en Eslovenia también hay un partido que se llama Izquierda Unidas, Dujan Levitsa, que también está apoyando o apoyó el gobierno de Maduro. ¿Cómo ustedes eslovenos o decenas de eslovenos vean esta actitud de un partido político de Eslovenia en Venezuela? Yo, pues, realmente yo creo que simplemente los invitaría, ¿no?, a venir acá a tiempo, ¿sí?, y que vengan y trabajen, ¿no?, y que traten de vivir con el ingreso que tenemos ahora cada uno de los venezolanos, pues. O sea, inclusive yo he tenido mis negocios propios y he tenido que cerrar, ¿no? Sí, pero según... Me parece un retroceso, ¿no?, sobre todo a la sociedad eslovena que se permiten escuchar a estas personas de izquierda que ya han hecho tanto daño durante la historia y que están haciendo un daño terrible a la sociedad venezolana, muchas familias separadas, ¿sí?, muchas personas muertas, muchas personas muertas por falta de medicamentos, como fue el caso de mi padre. O sea, ¿cómo es posible que alguien apoye, apoye, apoye a personas que le niegan a cualquiera un tratamiento médico porque no puedes importar medicamentos, no puedes adquirir medicamentos que no sean por medio del Estado? Pero algo acá no se entiende, porque según, por ejemplo, nuestra señora, señora Tomic, una diputada eslovena, ella, por ejemplo, dice que ustedes están viviendo en paradiso, así que, no sé, alguien acá miente, pero, no sé, ¿cómo explicarlo eso? O sea, te aseguro que yo no miento porque yo vivo acá el día a día de lo difícil que es hacer un mercado, pues. Hay que adquirir los bienes de alimentación simplemente, o sea, sin contar lo que cuestan los servicios, lo que cuesta el acceso a la educación, porque tú tienes los útiles escolares que necesitas tú para que tus hijos vayan a la escuela son altamente costosos. Puedes, por ejemplo, en algunas palabras decir, ¿qué pasó con tu padre? Bueno, tu padre era descendiente o era esloveno, ¿qué pasó con tu padre? Bueno, es bastante triste para mí hablar de eso, pero sí, él tenía, bueno, él comenzó con un cáncer en la piel, ¿no? Y, bueno, decidimos, pues, tratarlo, ¿ok? Y, bueno, la situación se fue agravando porque, bueno, él ameritaba quimioterapias y radioterapias, ¿no? Entonces, por lo menos, solamente en tres hospitales del país se aplican esos tratamientos, ¿no? Y uno está acá en mi ciudad, pero resulta que por lo menos el aparato que te aplicaba la radioterapia no funcionaba, ¿sí? Uno, el costo privado era extremadamente alto. Entonces, él durante aproximadamente se le hicieron tres ciclos de quimioterapia, pero no se pudieron completar. ¿Por qué? Porque se acababan los medicamentos, entonces, por lo menos, eran doce sesiones y solamente había medicamento para seis. Entonces, al interrumpirlo, ¿verdad? Se perdía el proceso, entonces había que completar los ciclos para poder ser operado. ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, que eso generó en un debilitamiento físico de mi padre que terminó falleciendo, o sea, falleciendo por una enfermedad que no... Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, lo siento mucho. Por mi madre, por mi familia, porque ellos pueden fallecer, porque no es justo, no es el desenlace que debería tener, y eso es un día a día. O sea, yo invito a esta señora, esta diputada, que dice que está bien, que busque datos, que revise, que revise las noticias para que vea, no es mentira. Sí, la última, la otra cosa, no te quiero molestar más, pero te quiero preguntar una otra cosa. Bueno, acá hay mucha gente que, bueno, no sé si sabes, pero hay un problema muy grande acá con los migrantes en Eslovenia. El gobierno que como que quiere poner mucha gente desde África como refugiados o migrantes acá en Eslovenia. No sé, ¿qué, por ejemplo, nosotros, eslovenos, podemos esperar de ustedes, eslovenos, viviendo en Venezuela, cuando van a llegar acá en Eslovenia? No sé, no sé, la gente tiene miedo que también quieren vivir de los subsidios del Estado. ¿Cómo vos ves la cosa, cómo, cómo, cómo vos imaginarías la ayuda del gobierno de Eslovenia a ustedes? Bueno, sí, bueno, mire, yo, yo agradezco, yo agradezco a la señora María Bogla y a Dania Frank y al señor Roque, porque nos han dado, primero que nada, la oportunidad de tener este enlace, ¿sí? De tener esta oportunidad de conversar, de decir qué está ocurriendo, ¿sí? Bueno, yo no, yo no espero que el gobierno me esté dando ninguna ayuda, porque inclusive en esta situación que está mi país, yo soy una persona productiva y trabajadora, ¿sí? Ajá. Yo solamente deseo una oportunidad de trabajar, yo no necesito que me estén dando o regalando o no necesito vivir a expensas de un gobierno. Ajá, sí. Porque nosotros necesitamos una situación más estable. Pero, ¿qué están esperando? Pero, discúlpame, ¿pero qué están esperando nosotros? ¿Una evacuación? Bueno, también ayuda con los documentos. Mira, yo, primero estamos haciendo esta solicitud de ciudadanía para poder salir del país, ¿no? Ok, pero sí, también yo hice la solicitud con medio de la embajada que si nos pueden repatriar también, o sea, porque es que también, ¿cómo? No tenemos, no tenemos probabilidad de mejorar nuestra situación actual acá, o sea, es una medida realmente humanitaria, ¿sí? Porque no podemos salir, no podemos alimentarnos bien, ¿entiendes? No podemos mejorar la calidad de vida de nuestra familia, pues. Y bueno, nosotros queremos que nos den una oportunidad, ¿sí? Y devolver, pues, a nuestra tierra a la final, ¿entiendes? Nosotros, mis abuelos salieron allá. Oh, mira, oh, mira. No porque no estuvieran, ¿sí? Sino porque estuvieron obligados, pues. Nosotros pudimos haber crecido allá. Y bueno, queremos volver, pero no queremos que nos den nada, pues. Sí, 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 sí. Simplemente la posibilidad que nos evacúen. Es genial, porque es que yo pagar un pasaje para mis hijos, o sea, no tengo en la actualidad, no hay manera. Además que de 15 líneas aéreas que viajaban al mundo desde Venezuela, ahorita solamente quedan dos. O sea, es algo que dificulta desde muchos aspectos la salida del país, ¿sí? Y bueno, y es una oportunidad que tenemos por nuestra sangre, por nuestra herencia. O sea, no puede ser que se les dé prioridad y se les dé asilo político a inmigrantes africanos y del medio oriente primero que a nosotros, pues, a veces somos pocas personas. Yo soy profesional.